Es la fe que mueve mi vida y hasta el espacio me hace volar Salvo sol, mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú, te hiciste libre en la cruz Te exaltaré, día y noche adoraré Porque yo libre soy en ti, eras todo mi vivir Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido Libre soy, libre soy Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre, con tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar Que libre soy Cuanto soy libre Salvo sol, mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú, me hiciste libre en la cruz Te exaltaré, día y noche adoraré Porque libre soy en ti, eres todo mi vivir Y alegría está en tu amor Y alegría está en tu amor Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido Y alegría está en tu amor Y alegría está en tu amor Y alegría está en tu amor Me hiciste libre, hoy Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre, con tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar Libre soy 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 Vivir, 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 sobrevivir Cuántos son libres Las cadenas fueron rotas En su nombre ya han sido libres hoy Cuántos son libres hoy Resisten libre, hoy puedo danzar Resisten libre, con tu gran amor Resisten libre, hoy puedo gritar Que el libre soy Resisten libre, hoy puedo danzar Resisten libre, con tu gran amor Resisten libre, hoy puedo gritar Que el libre soy Resisten libre, hoy puedo jammer Resisten libre, hoy puedo darle Resisten libre, con tu gran amor Gracias por ver el video.